¡Adiós! 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 Música 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 Y su andas tu mazaña, ni que te hacía lipidungi, ni cari el pobre es que ha Cuando me metiste su andastia, a su andanya uapale, su tsinatzi cualis chance Para su andos cualis aña, malero si tu su andastia, carixti huas a pasiari A tirire timoñara, un chac de maraña ¿Quién va a matar para Chacua? Hasta Wisconsin, Estados Unidos Para Jesús, Gadán Martínez Si tenes mi cualera, chac de mara O chitame, gochinguña, barica, uicualizán, model, tira, tima Pero neguita en ti res malus Y su andas tu mazaña, ni que te hacía lipidungi, ni cari el pobre es que ha Malero si tu su andastia, a su andanya uapale, su tsinatzi cualis chance Para su andos cualis aña, malero si tu su andastia, carixti huas a pasiari A tirire timoñara, un chac de maraña 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Venga, mira, baila antes. Sí, ¿no? Vamos a entender, hermanos. Baila. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 y 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 ¡Gracias! 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 un saludo a los paladranos de Nuria un saludo a Paladranos de Nuria un saludo a los paladranos de Nuria ¡Como Nuria! ¡Corte! 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 Solo con las familias. ¡Corte! ¡Corte! Desde que el finalskrára, aunque Fuller es Something public. ¿Y si estándar? Desde que el final esencia. Desde que el final subtudo no lo escribo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 Amén. 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 Un saludo para Murillo, Murillo de Caracua. Para todos mis hermanos Alonso, mi tío Ramón, Jorge Nicolás Alonso. José Luis Alonso, Miguel. Mi hermano Ramón Alonso, Miguel Olonso, mi abuela Sofitanti y mi zora. y yo lo espero mucho aquí hay que estar con tierra fría me lo estoy pasando de chico yo lo voy a portar una feria pero yo me voy a bajar el brazo yo me voy a bajar el brazo yo me voy a bajar 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 el brazo 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 y y y y y ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡A la familia, todos los, En el agua estemos en mi mesa, en el agua es posible esa, en su vara de esa. En el agua estemos en mi mesa, en el agua es posible esa, en su vara de la. En el agua estemos en mi mesa, en el agua es posible esa, en su vara de la. Se acaba de terminar, acaba de terminar Tierra Fría. Muchísimas gracias a toda la gente de Norio por haberme, por apoyarme siempre en mi canal. Aquí andamos a 12 horas de allá de donde vivo, pero cuando se, pues todo se pueda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!